Que mala mano estás, que triste se te ve Sabes que quieres ver, que no te quieres ver Que mala mano estás, tu labio quiere ser Quizás no sabe amarte, que te pierde Te falta un amor, que día a día yo Te da compasión, amor a las piernas Mi piel con tu sabor, mi piel sin condición Mi piel con tu amor, que no sabe dejar de mar Que mala mano estás, que triste se te ve Así, después de la lucha, que no es mi amor Que mala mano estás, que puedes ver No es justo que destruya tu destino Pero eres esperanto tu felicidad La estrella, si yo no pago en paz, mi piel sin condición No es justo que no estás, mi piel sin condición Si un cabrón, mi piel con tu amor Tendrá no rosa, yo sé que te brindas Sabes lo antes que eres, mi piel sin condición ¡Gracias! 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 ¡Gracias!